Queridos amigos, bienvenidos. Llegamos al último programa del mes de febrero. Ya saben que estamos en directo el lunes, 6 de la tarde y a partir de ahora y hasta las 7 y 25 aproximadamente les vamos a acompañar con esa propuesta que les hacemos siempre en la tertulia, que nos acompañen para juntos hacer un repaso, si no a todas, sí que a buena parte de las noticias más interesantes que se han venido produciendo en los últimos días. Ya saben que como cualquier otro programa nosotros ponemos el foco de atención en Málaga, pero también es cierto que muchas veces hablamos de noticias que trascienden a la ciudad o a la provincia de Málaga pero que igualmente nos interesan, nos preocupan, nos alegran. Bueno, dicho todo esto, como siempre también quiero aprovechar estos primeros minutos para mandar un saludo a toda la gente que nos sigue de casa. Muchísimas gracias por estar ahí. También mandar un saludo a los compañeros. La verdad es que es una semana atípica con la festividad del 28 de febrero, con lo cual te incorporas, descanso, vuelves a incorporarte, pero en fin, bueno, las cosas vienen así. Espero que ellos también hayan tenido un buen fin de semana y que la semana que ahora comenzamos, como siempre les digo, que les trate razonablemente bien, que es lo que pide uno para cualquiera, ¿verdad? Lo mismo que pido para los componentes de la mesa de hoy, a los que ya vamos a saludar, mando un saludo a Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pérez Lanzá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estás muy lejos de mí, ¿eh? En el córner. No te voy a poder arañar. Claro, como sabe que le voy a preguntar por tema que hay ahí candente. Pregúntalo que quieras. Me pongo lejos. Bueno, Paco Pascual, bienvenido también. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Y por este otro sector, pues saludamos a Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, Nuria, bien. ¿Ya has recuperado? Nos estamos recuperando, nos estamos recuperando. Si es que no se puede salir trasnochar y coge frío. Por las noches no se puede trasnochar. Os lo tengo dicho. Ya no se puede salir, por las noches. Te confundes. Bueno, y completamos la ronda de saludos, saludando a Mariví Romero, bienvenida Mariví. Gracias, Nuria, buenas tardes. Bueno, pues estos son los compañeros de mesa de tertulia de hoy. También aprovecho para mandar un saludo a Juan Alcover, a Pepi Salazar, que hoy les toca el descanso. Esto es lo que tiene. Cuando una cuenta con un equipo de primerísima, pues tiene un lujo de titulares y un lujo también de banquillos. Bueno, como siempre vamos a comenzar repasando algunas de las imágenes titulares que nos ayudan a lo que luego va a dar de sí el repaso que vamos a hacer a la actualidad. Así que vemos esas noticias que forman parte de la actualidad, que nos interesa comentar en este espacio de tertulia y regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí teníamos algunas de esas noticias que, sin lugar a dudas, forman parte de la actualidad y del repaso que a partir de ahora vamos a hacer. Pero seguramente hayan echado en falta una noticia que a todos nos ha sobrecogido, que a todos nos ha dado un pellizco, ¿no? Por lo triste de la noticia. La muerte de Pablo Raez, el joven de Marbella, que ha sido todo un ejemplo, que ha conseguido que temas como la leucemia o la importancia de la donación de médula sea algo que nos llegue a todos y que inunde las redes sociales. Muchas veces gente anónima consigue cosas maravillosas y es el ejemplo de Pablo Raez. Nosotros desde aquí, desde la tertulia, todos los que hacemos la tertulia, queremos rendir homenaje a todo lo que él ha conseguido y a lo que va a seguir consiguiendo, porque yo soy de las convencidas de que eso va a seguir ahí y que en este caso Pablo es como las estrellas que vemos en el firmamento, que mueren pero que cientos de años después su luz sigue estando ahí y la seguimos viendo a través del universo. Bueno, yo soy de las convencidas de que eso va a pasar con todo lo que él ha hecho. Pero de manera humilde y cariñosa desde aquí, desde la tertulia, queremos rendirle homenaje y queremos volver a mover conciencia que es de lo que se trata. Así que vamos a recordar la figura de Pablo Raez. Hijo, para explicarte lo que es el cáncer, puedes ver una peli de un chavalí, gracias a un monstruo rompe la peor cárcel, la del miedo a morir, la del miedo a morir. Contelo a ti, no quiero encabuzarte, voy a contarte otra historia que es real, la de un chaval que propone cambiarte, amor por médula en la historia de Pablo Raez. ¡Vamos! Y otro igual, que siquiera es un monstruo, su lucha es inmortal, su lucha es inmortal. Todo el pueblo, ahora lo escucha, en esa lucha, con la guadaña, y yo también, que ya me sobrante, siempre será un superhéroe verdadero, ya me dio pero por la pierna, se lo fuera con su capa, la bata del hospital. ¡Ay, pequeñín! Cuando temas la muerte, tú piensa en él, tú piensa en él, yo piensa en él, y así conseguirás que un ángel venga a verte. ¡Ay, pequeñín! ¡Que un ángel venga a verte! ¡Ay, pequeñín! ¡Ay, pequeñín! ¡Ay, pequeñín! ¡Ay, pequeñín! La vida es maravillosa, esta felicidad que se respira por todos lados, este amor, esta solidaridad, no debería ser solo ahora, esta generosidad, debería extenderse a todo el año. Tenemos que vivir con felicidad y amor constantemente, es la mejor manera de vivir, párate a sentir. La solidaridad tiene que ser algo natural, tan natural como el alimentarse. Tengamos más ternura, miremos más por los demás. Yo no he sido tan feliz en mi vida hasta hoy, al ver todo lo que estoy ayudando. Todo lo que estoy dando, me volverá. Todo lo que das, te lo das. No hay que hacer las cosas esperando algo a cambio. Si he conseguido que al menos una persona se levante de su sofá y decida ir a donar médula, eso para mí es más que suficiente. La vida nos pondrá muchas dificultades, pero siempre hay que sacar el coraje para enfrentarse a ella. La vida es un plan perfecto. Pasará lo que tenga que pasar y siempre habrá que sonreírle. Actuemos con el corazón y sintamos la felicidad cada día en cada mínimo detalle. Habrá que ver cómo hacer para que nos dure todo el año. Bueno, yo creo que sin palabras. Desde aquí darle las gracias a mi compañera Rocío por el cariño con el que ha preparado esas imágenes, con el que hemos querido desde aquí, desde la tertulia, rendir homenaje a ese campeón, a ese héroe de Marbella, un jovencito con sólo 20 años y que ha conseguido que nos paremos a pensar. Y esas palabras que escuchábamos eran del propio Pablo. De vez en cuando, nos tendríamos que tener ahí grabadas y de vez en cuando ponérnoslas y recordarlos. Luego, la de veces que perdemos el tiempo con tonterías, con complicarnos la vida y nos olvidamos de lo esencial, de disfrutar, de querer a los que tenemos alrededor y de disfrutar, que estamos aquí un rato, que no sabemos cuándo nos toca irnos. En fin, mis últimas palabras para la familia, para los amigos, para la novia, para lo que él decía el Pablo Tim, un abrazo fuerte porque lo tienen que estar pasando muy mal, lógicamente, en estos momentos. Pero también a la vez tiene que ser una sensación preciosa el saber que hay tanta gente mandándole cariño y el apoyo incondicional y sincero. En fin, a mí, sobre todo, lo que más me llama la atención es la interesa de un crío de 20 años. Porque no olvidemos que son 20 años. Aquí todos nos hemos emocionado. Se nos han saltado las lágrimas. Yo tengo un caso muy cercano. Estuve con él de un enfermo de cáncer y la verdad es una tractada. Y leí hace poco eso que todo el mundo dice, tienes que luchar, tienes que luchar. Pero claro, lo que hay que hacer realmente es invertir más en investigación, porque además es un reto para la persona que encima tiene esa condena, tener que decir, tienes que luchar, tienes que, bueno, yo hago lo que puedo. Pero la verdad es que es una enfermedad que viene doblada y que haría falta más investigación, toda la que podamos. Sin lugar a dudas. Un saludo. La gran lección que nos ha dado Pablo y el legado que ha dejado, porque es muy doloroso todo lo que ha pasado. Yo llevo con un pellizco en el estómago desde el sábado. Pero es verdad que la familia, los amigos más cercanos, tienen que tener una doble sensación, porque ha sido una revolución la que Pablo ha llevado a cabo, en el sentido de que consiguió fijaros en Málaga, que subieran un 1300% la donación de médula en Málaga. Es decir, se quedaron en el centro de donantes, se quedaron sin capacidad para absorber a toda la gente que iba, porque donar sangre, entre comillas, es como más yo soy donante, es como más sencillo, pero donar médula no. Entonces, por eso él decía, cuando me escuchéis, yo no quiero compasión, quiero solidaridad, ¿no? Que es el mensaje que él ha dejado. No me veis mal y estoy muy mal, y ha grabado vídeos, colgado fotos y escrito textos en un estado muy duro desde Carlos Valla. Y lo hacía él. Y decía, pero con esto no quiero daros pena, no quiero compasión, quiero que os levantéis y vayáis. Y ha conseguido que se pase a la acción. Porque en las redes sociales, en el día a día, en las conversaciones es muy fácil solidarizarte. Pero pasar a la acción y dar el paso de vincularte tú, yo creo que ese ha sido el gran legado que Pablo ha dejado, ¿no? En mi opinión. Yo cuando... Bueno, en este caso me he replanteado otra vez una cuestión. Yo me eduqué en un colegio católico y allí me decían algunas veces una frase muy conocida de esa de los caminos del Señor son inescrutables. ¿Cuándo no entendíamos algo? Yo la verdad es que confieso que sigo sin entender que una persona con esa edad, con esa capacidad que ha aportado en tan poco tiempo, tantísimo a la sociedad, tenga que desaparecer y nos quedemos aquí con ratos, blesa, urdangarines y compañías. No lo entiendo, o sea, la verdad, no lo entiendo. Esa reflexión me la hacía yo este mediodía y quizás buscándolo mejor un consuelo, no lo sé, porque estas son cosas muy íntimas, ¿no? Esa misma reflexión que tú has hecho. ¿Por qué quedan tantas personas malas aquí y se van personas que tienen tanto que aportar o que en tan poco tiempo han hecho tanto, no? Me pasó igual cuando murió Nuria, no sé si tú, bueno, claro que la recuerdas, cuando murió Olga de Málaga Televisión, Olga que murió en las instalaciones de Málaga Televisión, una niña, una muchacha que aportaba, que aportaba muchísimo también, porque trabajaba en televisión, pero era una persona que después... Y esa reflexión me la hice cuando Olga también, y pienso, pienso yo, no sé, o quiero consolarme pensando que su muerte es para algo también, no lo sé. A lo mejor tiene... Todo esto tiene una explicación, porque es verdad que yo este mediodía dándole vuelta a mi cabeza, viendo los vídeos otra vez, las fotos, pues me planteaba lo mismo que tú. ¿Por qué se quedan aquí, no? Alguna gente que no aporta nada y se van personas que tienen tanto que dar, ¿no? No, oye, tampoco vamos a... Bueno, ya, pero en el caso de Pablo... Es aleatorio. La condición humana también es la condición de la muerte. Sí, pero que te lo plantea. Lo que pasa es que no queremos convivir con esa idea. A todo el mundo nos repele la idea de la muerte, pero es parte de la vida. Este caso es sangrantísimo. Sí. Y un ejemplo, ha dado un ejemplo efectivamente. Yo lo que... Hombre, por favor. Y con una entereza, con una madurez impropia de alguien de 20 años, ¿no? Yo lo que sí digo, yo también me eduqué en un colegio católico, en Escolapios concretamente, vaya. Y a mí lo que me ha sorprendido es una persona con esta edad, 20 años, que es un niño. Hay que ver la grandeza, la generosidad y la madurez y la profundidad de mente de este hombre. O sea, y muchos, 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 muchos de los que nos quedamos aquí, no sabemos por cuánto tiempo, porque el primer paso para morirse es nacer. Los que nos quedamos aquí, muchos, teníamos que aprender de él, sin lugar a dudas. Nos ha enseñado mucho a todos, y además con una generosidad, con una generosidad absolutamente impagable. Vaya, desde aquí todo mi cariño hacia este hombre, que además va a pervivir. Va a pervivir siempre. Y a toda su familia mis condolencias y mi más profundo y sincero pesado. Bueno, y en línea a eso que él solía decir, si con lo que estoy haciendo consigo que alguien se levanta del sofá y se anime a donar, pues yo espero que con este pequeño homenaje que hemos querido rendirle a él y a esa lucha contra la leucemia, pues espero que la gente se anime y todo, si es muy sencillo, eso nos vamos al centro de donación, decimos, rellenamos una serie de papeles donde decimos que estamos abiertos a donar, nos sacan sangre para comprobar que todo es correcto y simplemente se quedan nuestros datos ahí y si en alguna ocasión necesitan de algo, nos van a llamar y nos van a decir, preséntate que tienes oportunidad de dar vida. Y luego no es tan complicado, luego es que te saquen de la cadera, que te hagan una extracción y 15 minutos tú fastidiado, porque no es más y además con epidural, luego fíjate lo que puedes hacer. Y no sabemos, no sabemos a quién le va a tocar. Yo recuerdo la primera vez que escuché el caso de Pablo Raez, que era un chico deportista, que hacía una alimentación sana con 18 años y que precisamente se tenía que operar de la rodilla por haber practicado en exceso a lo mejor el deporte y ya sabemos que muchas veces los deportistas pues también se resienten. Y tenía un problema de rodillas y cuando se va a hacer el preoperatorio de rodillas es cuando le detectan el tema de la leucemia. O sea que quiero decir que no lo sabemos, nunca sabemos. Y yo siempre digo que hay que ser generosos porque nunca sabes si te va a hacer falta a ti, si le va a hacer falta a alguien cercano a ti y que entonces simplemente por eso tenemos todos que ser generosos y ser donantes. Yo siempre lo digo, todo lo que se puedan aprovechar de mí que lo aprovechen. Lo que no, pues ya está. Los españoles tenemos un alto grado de donantes de órganos. Sí, la verdad es que yo creo que somos de los países que más... Tenemos la estima muy baja los españoles, pero debemos de decir, oye, pero los españoles somos de los países, de la gente que más donantes... Sí, pero es verdad que a lo mejor es verdad que a lo mejor donar sangre es algo a lo que estamos muy acostumbrados y que lo hacemos. Hay órganos, hay órganos. Es verdad que una vez que falleces, dices, bueno, mira, pues si se puede aprovechar algo y se puede dar vida, pero quizás lo de dar médula está ahí, que no es ni a lo mejor un caso ni el otro y entonces a lo mejor sí que es verdad que hacía falta gente como Pablo para que nos movieran un poquito y es decir, insisto, vas, te ofreces, rellenas, das tus datos, se te saca sangre para comprobar que estás sano, para comprobar el tipo de sangre que tienes y esos datos entran ahí al banco y solo en caso de que estén buscando un donante en que tú seas compatible con el enfermo, te van a avisar y es un proceso que es sencillo, que no es nada complicado, que hay que perder el miedo, que el miedo lo tenemos que tener a otras cosas, pero no a donar médula, de verdad. Ha sido una respuesta masiva, ¿no? Se ha subido un tanto por ciento. Eso nos tiene que hacer subir la autoestima que la tenemos muy baja los españoles. Sí. De vez en cuando viene bien, ¿no? Hay que subirse arriba y decir, pues sí, somos muy generosos. Yo la verdad que tengo no sé qué órgano voy a donar, porque tengo que perjudicarlo, pero debería de... Yo os animo a que cuando sea el día de los donantes, que es en junio, si podéis vayáis a un acto que hay muy bonito en el monumento a los donantes de órganos que están en la Plaza de la Solidaridad, allí se reúnen... Al lado de nuestra casa, Nuria. Allí se reúnen donantes, familias de donantes y personas que han recibido los órganos. Entonces es un acto súper emotivo, porque están allí las personas que han perdido a sus seres queridos, pero que han permitido que otras personas sigan viviendo donando los órganos. Es un acto súper emotivo y es verdad que Málaga está a la cabeza dentro de Andalucía. Además, Málaga. Málaga está a la cabeza. y es verdad que España a la cabeza de Europa en donación de sangre y de órganos. Y de órganos. Ahora bien, lo de la médula está todavía... Estamos en el camino, tenemos que seguir. Hace falta, hace falta seguir ahí. Bueno, veíamos entre las imágenes que hemos seleccionado en este repaso a la actualidad la imagen del alcalde durante la comisión de Arnatura. Esta semana pasada le correspondía que el alcalde fuera a intervenir en la comisión que preside, creo que es Eduardo Zorrilla, si no me falla la memoria. De Málaga para la gente. Y bueno, ahí se crea esa comisión, como todo el mundo sabe, para tratar de aclarar qué ha pasado con Arnatura porque ese dinero extra que ha costado con respecto a los presupuestos y al dinero que se manejaba inicialmente. Y aparte del alcalde, también esta semana ha pasado por la comisión Elías Bendodo, no en su calidad de presidente de diputación, sino que en el año 2009, que es cuando se remontan todas estas elecciones del Museo de las Emas, él era concejal del ayuntamiento y como tal, pues también tenía que aportar información que le estaba pidiendo a la comisión. No sé si estáis siguiendo de cerca esta comisión de Arnatura, pero a nivel local es uno de los temas que más expectación está levantando últimamente. El alcalde ha negado, entre otras cosas, por ejemplo, que en ningún caso se desviase dinero para financiar las campañas del PP, tal y como decía el responsable de Royal Collection, ha negado que hubiera ninguna cosa rara en el sobrecoste, ha explicado que esos cinco millones extras fueron para un micropilotaje que hacía falta para cuestiones de seguridad del edificio y por su parte ha hablado de, por primera vez creo yo, que se ha escuchado el nombre de Miguel Ángel Cortés, el que fuera secretario de Estado de Cultura en la etapa de Aznar como presidente, como la persona que pone en contacto y que plantea en Málaga la idea de ese museo de gemas puede ubicarse en Málaga y puede ser una de las ideas que se barajaban entonces, sabéis que estaba ese proyecto de Málaga cultural y de dotar a la ciudad de museo. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Esto al final queda en nada? ¿Esto al final se va a aclarar? Bueno, yo creo que va a haber ahora una última comisión donde ya se van a presentar las conclusiones, ese es el trámite que queda. De cada grupo, ¿no? Exactamente, ese es el trámite que queda. Nada más, ya se finaliza, ha sido una comisión de investigación larga, ha sido creo que provechosa porque se ha puesto luz sobre determinados asuntos en los que no estaban las cosas o no habían quedado demasiado claras. Quiero decir que Paco de la Torre, el alcalde, el otro día tenía unos tiempos y estuvo tiempo, se ofreció tiempo ilimitado para contestar, que es una persona, primero, que no tiene nada que ocultar y, segundo, que le gusta la transparencia por encima de todo. Él explicó y dio datos reales de los presupuestos, los modificados de los presupuestos, el porqué llevo y presento los informes de los técnicos, que está todo avalado con informes técnicos, en fin, aclaró y puso luz sobre un tema en el que el promotor de Art Natura está, y ahora voy a dar mi opinión, arriesgándome incluso a que me lleve a los tribunales porque este hombre, pues muy dado, ¿no?, a llevar a los tribunales a la gente, yo doy mi opinión. Yo creo que esta persona, pues no ha actuado con buena fe en todo esto. Es verdad que hubo una apuesta del equipo de gobierno y del alcalde por este proyecto de Art Natura, dentro de un macroproyecto y una apuesta por la Málaga cultural, que creo, y todos estaréis de acuerdo conmigo, en que ha fraguado. Y este ha sido, pues, el único punto en el que, bueno, pues no hemos tenido la suerte de que frague y sea una realidad ese museo. De todo el amplio proyecto que ha hecho que Málaga pase de ser una ciudad donde la gente venía a sol y playa y ahora, pues, a una ciudad que ofrece una de las ofertas culturales más importantes, yo me atrevería a decir, por metro cuadrado de toda Europa. Digo esto porque, bueno, se hace un poco de saña con este tema hacia el alcalde y quiero decir y dejar claro aquí que ni Paco de la Torre tiene aquí nada que ocultar, ni ha habido por parte del ayuntamiento nada incorrecto. Yo he leído, yo he leído, digo que hablo con conocimiento de causa, los 20.000 folios que componen el expediente de Arnatura, que tienen todos los grupos políticos, todos los grupos políticos tienen los 20.000 folios que componen ese expediente. No, no, viene todo en un pendrive, tranquilo. Yo lo he visto todo en mi ordenador, en el ordenador. Ahora ya hay que ahorrar papel. Y está todo por parte municipal, está todo correcto, todas las actas correctas, todos los informes de los técnicos correctos. Ha habido, bajo mi punto de vista, este hombre, pues, el promotor se ve en un momento determinado, pues, que se le empiezan a cerrar unas puertas porque lo que dijo que iba a ser, al final no se plasmaba en la realidad. Y entonces ya empieza, o sea, todo el apoyo que había hacia el proyecto y el apoyo que él mismo manifestaba hacia el alcalde, se convierte en una campaña de descrédito hacia Francisco de la Torre, que, repito, insisto, nada que ocultar. Aclaró todo en la comisión, exactamente igual que hizo Elías Bendodo, que entonces era concejal de turismo, contestó a todas las preguntas, aclaró todo lo que tenía que aclarar. Y, bueno... De hecho, hay una supuesta famosa comida en Calle Génova. Sí, bueno, eso cuenta... Y se dio a entender que Bendodo estaba allí, y Bendodo negó rotundamente que él ni ha estado... Ni Paco de la Torre, ni Elías Bendodo estuvieron en ninguna reunión con este hombre en Calle Génova. Bueno, él cuenta... El portero de Génova no estaría. Ha contado tres altos cargos. Pero que se reserva los nombres. Él cuenta que se reunió con alguien. Tampoco hemos podido averiguar nosotros con quién, porque, claro, esto es algo que cuenta él. Señor, que ya, promotor de Arnatura, está, digamos, condenado en varios juicios. Los juicios siguen para adelante, porque este hombre ha difamado, ha intentado difamar a Francisco de la Torre, y Francisco de la Torre ha recurrido. Creo que hay querellas de unos contra otros, ¿no? Sí, pero ya hay sentencias favorables a don Francisco de la Torre, porque no se puede decir alegremente, no se puede decir alegremente, como este hombre manifestó que se había colaborado a las campañas, que si esto se había hecho de cara a las campañas. Eso es rotundamente falso. Pero bueno, que lo diga yo, podéis pensar, claro, Mariby, ¿qué va a decir? Está todo en manos de la justicia. Ya ha habido una primera sentencia. Y, repito, toda la luz y todos los datos los puso encima de la mesa Francisco de la Torre en la comisión. Compareció. Ya me gustaría a mí ver a responsables políticos de la Junta de Andalucía responder así en una comisión de investigación. Ya me gustaría a mí. Aprovechando que el pisuelga pasa por el Valladolid. ¡Qué largo! Digo, Jesús, es que la intervención del alcalde, de verdad, ¿eh? Él lo hable, con tu actitud él lo hable, pero no me negarás que un poco... Bueno, vamos a escuchar que Juan Manuel quiere también decir algo y tengo una llamada de teléfono. No sé si de alguien que quiera hablar de la comisión armadura o de otro tema. Yo quiero decir sobre este tema, a ver cómo me explico, es complicado. Cuando yo hablo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, es complicado que yo sea imparcial. Yo no soy imparcial con mi alcalde. Yo soy absolutamente parcial. Pero porque así me lo ha demostrado durante muchísimos años que se puede confiar y hay que confiar en él. Entonces, yo voy a decir una cosa aquí. Lo malo de esto es que, de esta historia, de esta historia, que efectivamente, que no ha salido como nuestro regidor municipal y el equipo de gobierno del Ayuntamiento, que no ha salido como pretendía el equipo de gobierno ni como quería el equipo de gobierno. Lo malo de esto, a mí lo que me molesta muchísimo, es que se haga, de esta historia, se haga una campaña personal contra Francisco de la Torre Prados. Y termino diciendo lo que ha dicho nuestro alcalde, Francisco de la Torre Prados, en esta comisión. Yo, yo, me fío completamente y estoy convencido que Francisco de la Torre Prados ha dicho solamente la verdad. Y nada más que la verdad. Y hemos terminado. A ver, Jesús. En mi opinión, yo soy amigo personal del alcalde de la Torre, creo que es un trabajador, una persona estupenda, que a los malagueños nos ha venido de maravilla, que espero que no nombren embajadores de España en Francia. Pero, en fin, quitando todo eso... Está haciendo campaña desde hace tiempo. No, no, desde hace tiempo. Pero porque Jesús, ¿tú te querrá ir de agregado cultural con él? Quizá. Yo no, yo no. Ah, bueno. No es porque no hay quien aguante el ritmo. Ah, bueno. No lo sabes tú bien. No, no. No lo sabes tú bien. Sí, sí, lo conozco. Bueno, pero aquí se le han colado. Por lo mismo, con la misma tranquilidad, puedo decirlo, yo creo que al PP y al alcalde, eso del Museo de las Gemas, cuando estaba, por ejemplo, Piedrola con el Museo de la Música, con un instrumento musical intentando buscar un sitio, que es algo que tiene mucho sentido en Málaga, pero que venga un señor diciendo el Museo de las Gemas, pero ¿esto qué es de las gemas? Ahí se la han colado. No es igual que el Pompidou, no es igual que el Museo Ruso, no es igual que el Thyssen, no es igual algo que tuviera un contenido. Pero yo he visto una foto de unas gemas que me recuerda a esta estafa que hay de una princesa nigeriana, no sé si os llega a vosotros por e-mail. Yo fui a la presentación de algunas gemas, ¿eh? Hombre, pero si es que hubo presentaciones. Yo fui, me acuerdo una así, en un tono de esos amarillos, no tengo ni idea, ¿no?, de cómo se llama eso, maravillosa, que además tenía un nombre de reina o algo así. Sí, 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 todo eso. Entonces, ¿qué es de la reina? Eso es un rollo tremendo. Yo estuve allí y lo estuve viendo y me acuerdo de aquello. Estaba en la Tabacalera, un edificio que había que darle contenido, yo creo que también fue una de las cosas, ¿no?, para decir, bueno, le damos un contenido a esto. Para estimular aquellas zonas. Para estimular todo eso. Que ahora afortunadamente hay dos museos, el Ruso y el del automóvil. El Ruso y el del automóvil. El automóvil. Correcto. Pero yo creo que ahí fue un cúmulo de pequeños datos, empujes. Alguien tuvo que darle un empuje, un aval personal diciendo, este señor es fantástico. Que se pecó de confiar en un proyecto. Total. Y hay que decirlo, ¿no? Y no pasa nada tampoco por decir, bueno, hubo un señor que intentó largarnos una cuestión tremenda, porque hubo un tema también de arquitectura, que pedía más modificar los proyectos. Y ahora más seguridad. Y ahora tal. Y ahora bomberos. Y ahora no sé qué. Total, que sin tener nada expuesto, pues me ha costado a los malagueños un dinero. Yo creo que hay que decir, pues sí, que lo diga quien lo tenga que decir, ¿no? Si fue una equivocación o un error, para no decirlo de un error. Si pago, quiere añadir algo más y la llamada. A ver, yo no soy famoso precisamente por ser muy amigo de los cargos públicos, pero yo creo que en este caso, efectivamente... De la mirada. Es verdad. Pero en este caso yo creo que efectivamente coincido con vosotros, coincido que aquí ha habido un error, efectivamente. Ha habido un error por parte del Ayuntamiento en ese sentido. Pero bueno, a mí lo que me preocupa de todos estos casos es que las administraciones no cuiden bien, entiéndase bien, del dinero público. O sea, yo creo que efectivamente habría que hacer unos estudios cuando hay algo de esto. Y sobre todo, importantísimo, que es que no pasa aquí, pasa en todo sitio y en todas las administraciones. Los sobrecostes hay que acabar con ellos. Vamos a ver, yo no entiendo una cosa. La ley es muy clara, la ley de contratación pública es muy clara al respecto. Se admite un margen de sobrecostes de un 10%, porque puede haber unas variaciones, pero estamos ya acostumbrados a sobrecostes del 200 y 300% y lo vemos como algo normal. Eso hay que cortarlo de raíz. Bueno, pues vamos a atender esa llamada de teléfono y luego os voy a preguntar por el carnaval, que no sé yo si soy muy de carnaval vosotros o qué. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Conchita. Conchita, bienvenida, cuéntenos. Bueno, primero quiero decir, con vuestro permiso. Venga. Buenas tardes. Con Conchita. Que sí, que sí, que te he oído, Conchita. Buenas tardes. Primero lo que quiero decir, que este chico de 20 años ha demostrado ser un hombre de los pies a la cabeza, donde quiera que esté desde aquí. Le mando un beso muy fuerte, porque ha sido un señor, pero vamos, ya le digo, esto ya quisiéramos muchas personas ponernos en su sitio y reaccionar así, de verdad. A su padre y a su madre le mando de las que un beso, porque me ha hecho, pues no sé, de ponerme los vellos de punta, ya no sé qué decirle, me voy a callar porque no voy a poder seguir hablando y lo que quiero decir, lo quiero decir, lo voy a decir con vuestro permiso. Bueno. Adelante. Mire usted, lo que dice este caballero que va apoyando al PP, que no me acuerdo su nombre, el abogado, el señor del pelo blanco, perdone que no me acuerdo... Jesús, Conchita, Jesús. Jesús. Esto es. Bueno, ya no tengo un sobrino Jesús como es. Pero yo no puedo apoyar al PP... Jesús no se va a olvidar la vida. Bueno, pues, señor Jesús... Dígame usted. Lo que usted está diciendo es verdad, lo de la gema, eso se quedó ahí en agua de borraja, se dio un dinero, se perdió la enmenda y vaya usted con Dios. O sea, que estos son todos muy serios, muy formales. Bueno, pues mire usted, le voy a decir una cosa que quizás muchos no lo saben, pero yo sí lo sé, porque me lo ha dicho uno del PP. Fíjese usted el asunto. Dice que el señor ministro de Hacienda cobra 130.000 euros, aparte de su suerdazo, claro, porque come en Madrid. Claro, este señor resulta que tendría que ir a comer. ¿De qué y de cuándo? Si este señor tiene tres pisos en Madrid, ¿por qué no come en Madrid? A las dietas, las dietas. Ah, lo de las dietas, ¿no? Es de las dietas, sí. No, el suerdo aparte, son las dietas, las dietas. Me lo ha dicho uno de ellos, ¿eh? Que no es otro de otro partido, qué sé yo. Y ahora le voy a decir otra cosa. Esta señora que está hablando... Pero, Conchita... ...porque no hablan de Alicante, Murcia, Cartagena, Valencia. Y este señor que ha permitido que eche a tantos jueces a la calle, ¿eh? Porque tiene un mangante que lo están ellos ahí conservando. ¿Qué tiene este señor que habla de ustedes cuando ustedes los quieren tener ahí? ¿Eh? El señor este de Murcia, ¿no es de Murcia? El gordito este que sale con su cara que... Que anda, que tiene cara de no comerse todos los días bien. ¿Eh? Eso es. Bueno. Y... Y resulta que parece ser que tenemos que pedirle a este señor, a este señor de Lucía, hablarle de Lucía o pedirle perdón. ¿En qué y de cuándo? Mire usted. Esto que ha pasado aquí también en el palo, en el limonato, todo eso de ahí, empezaron por ocho millones de euros. Y yo he escuchado ya que van por veintitantos. Mire usted que ajusten las cuentas bien. Y una vez que tenga las cuentas ajustadas, pues que digan los precios, que digan lo que valen. O no. Porque empezar a dar, a tirar globosondas. Y venga, y venga. Y luego resulta que te cuesta el triple multiplicado por cuarenta veces. Oiga, ya está bien. Mire usted, los españoles, ya estamos hartos de tanto ladrón. Y le voy a decir una cosa. La señora ministra se tenía que ir a vuelva a ver si le pica un mosquito y se queda ahí un par de meses. Decir que los mayores se están recuperando. Oiga usted, cuando costaba un kilo de calabacines seis euros. ¿Pero de qué estamos hablando? Se estará recuperando su madre. A lo mejor de bajo cuerda le da ella un suerdo aparte. Porque los viejos o los mayores no se han recuperado nada con un euro que nos da esta señora de su vida. Por mí, ¿sabe usted lo que tienen que hacer? No basta hacer dinero que se gasta en mandarle las cartas para reírse de los viejos diciendo que le han subido un euro. Que el poder adquisitivo lo hemos recuperado. Pero qué vergüenza. Mire usted, dígale usted a esta señora, por favor, esta señora que está ahí del PP. Dígale usted a esa señora que no le tome más el pelo a los mayores. Yo tengo 77 años que no me tome el pelo porque yo ya he visto mucha historia en España de ustedes los de la derecha. Así que ya está bien la cosa. Bueno, Conchita. Muchas gracias y buenas tardes. Conchita. Igualmente. De todas formas... Gracias, Conchita. De todas formas, yo quería... Es que claro, ha sacado tantos temas, Conchita. Pero ha hablado, por ejemplo, del tema de las dietas. Que es algo de lo que aquí se ha hablado en alguna ocasión. Muchas veces. Y cómo efectivamente existen una serie de dietas pensando en la gente que viene de fuera de Madrid. Pero que luego se la aplican los que también viven en Madrid. O los que viviendo fuera tienen una residencia y tienen casa en Madrid. Por lo que quiera que sea. Porque les da la gana. Porque... En fin. De ahí no voy a entrar. Pero que tienen residencia. De todas formas, creo, Conchita. Estoy hablando de memoria. Pero creo que esto es aplicable a todos los partidos. A todos los partidos. A todos los partidos. No solo a los de un partido concreto. Claro. O sea, esto se le tiene que aplicar a los de la gaviota, a los de la rosa, a los del triángulo naranja. Y a los morados. Y a los morados del círculo. A todos. Creo que a todos. Creo que a todos. Creo que hubo alguien que renunció o que dijo de renunciar hace ya tanto tiempo. De hecho, esa dieta son... Perdonadme porque ya sabéis que yo tengo una neurona y me patino. Esa dieta, de hecho, son 1.800 euros al mes. Lo que se les paga por... Es una vergüenza que ministros como por ejemplo el de Hacienda tienen varias casas en Madrid y efectivamente cobren esa dieta. Es vergonzoso, es indecente, es inmoral. Es de todo. Y, contestando tu pregunta, efectivamente los únicos diputados que han renunciado a eso fueron los de UPI. Sí. Y una de Ciudadanos que es Maricano Emprieto, que ha renunciado a las dietas, se las dona a Cáritas. Y se las cede a Cáritas, ¿no? A Cáritas. Yo quiero decir una cosa a un tema que ha tocado esta señora que nos ha llamado Doña Conchita sobre el tema de los fiscales y el tema del presidente de la... La Fiscalía, Murcia... De la Comunidad Murciana. De la Comunidad Murciana. Entonces, hombre, a la edad que tengo yo, que tengo muchos, yo no voy a cambiar de ideología. O sea, yo no soy, además yo no soy dudoso. Pero ha habido un movimiento de fiscales, que si esto, que si lo otro... En fin, que eso se dilucidará en el Congreso porque han solicitado la presencia del Fiscal General del Estado, ¿verdad? Pero es que cuando se dice, cuando se habla de algo, hay que hablar todo. Hay que hablar todo. ¿Nos hemos olvidado la que lió el Fiscal General del Estado, el señor Conde Pompidou? ¿Nos hemos olvidado la que lió? Bueno, que además, de una forma tranquila y además sin ponerse nervioso, dijo, dice, yo tengo que captar fiscales que sean afines ideológicamente. Bueno, y es que sí, por supuesto, que si esto que ha pasado con los fiscales es denunciable, o sea, que se denuncie, pero que a nadie se le olvide que es que estamos en un Estado de Derecho, felizmente en un Estado de Derecho. Sí, yo creo que al final el problema aquí es que, tanto por un lado como por otro, se está politizando. Naturalmente, hombre. La noticia, ¿no? Está politizada desde hace tiempo ya. Hace mucho tiempo, Paco. El problema es que es el sistema, el propio sistema. Es que el propio sistema está diseñado para esa corrupción política. Está diseñado. Mira, desde que se elige, digan lo que digan, porque es un mero tecnicismo, realmente son los políticos los que eligen a los miembros del Supremo, miembros del Constitución General, a través del Consejo General. Efectivamente. Entonces, eso hay que cortarlo de raíz. En segundo lugar, el fiscal, la fiscalía, tal y como está en España, tiene un principio de obediencia que tenemos casos como, vamos a ver, ¿de qué nos extrañamos? De que un fiscal general del Estado, que es nombrado por el Gobierno, no por el Parlamento, por el Gobierno, a dedo, así, usted va a ser el fiscal. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿A quién va a nombrar? Pues a alguien afín. ¿Y a quién va a nombrar ese que puede hacer exactamente lo mismo? Pues ya lo estamos viendo a alguien afín. ¿Qué va a pasar cuando esos fiscales, como está pasando? Y ojo, el señor ministro Catalá ha mentido descaradamente. Dijo que no se había denunciado y sí, se denunció. Se denunció, además, por dos vías diferentes. Que se estaba haciendo esa purga. Entonces, lo que es, lo que es inaceptable, y es inaceptable de todo punto, es que sigamos permitiendo que nos estén toreando de esta manera. Nos están engañando. Y cuando algún fiscal le da por hacer su trabajo, que es acusar y no defender a los amigos de la corona como es lo que debe ser, cuando hace un fiscal algo de eso, ¿qué hace? Lo cambian. ¿Pero en qué país estamos viviendo? ¿Cuándo vamos a despertar? Es que esto no puede ser. No puede ser de ninguna manera. Bueno, perdón, ya termino. Y el último caso ya sangrante es, no sé si lo habréis visto, a quién han nombrado, que sí, que ha sido por sorteo, para juzgar a los Chávez y Griñán. Resulta que a un consejero que ha estado seis años con ellos. Y él dice, esta persona, digo persona porque soy muy amable en esta hora, porque sobre todo porque hay niños. Esta persona dice que él no ve motivo alguno para no estar ahí. Pero vamos a ver, ¿cómo que no? Pero si cualquier juez de cualquier instancia tiene mucho menos, mucho menos trato que ese con los acusados y se inhibe por fuerza, además, por fuerza, porque si no después todo lo que haga se le puede recusar. Entonces, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué país vivimos? ¿Qué ha pasado con la justicia? ¿Dónde está? Yo, brevemente, incidiendo en lo que decía Paco, hay un déficit, tenemos un déficit democrático, una falta de democracia en el régimen actual, que es el poder judicial y el equilibrio de poderes. En el caso de los fiscales, efectivamente, el fiscal jefe lo nombra el gobierno. Pero bueno, aunque nombre el gobierno, no voy a poner casos como Santo Tomás Moro o Santo Tomás Becker, lo nombraba, pero usted cumplía la ley a pesar de que lo haya nombrado. Esa distancia me parece muy prudente, muy honrada, es que no existe, es ética, ¿no? Si estás nombrado para una cosa, tú haces tu trabajo. Que el que te ha nombrado lo ha pillado con el carretero de la, pues tú también haces tu trabajo, ¿no? Esa distancia es parte también del déficit democrático en cuanto a la fiscalía. En cuanto al nombramiento de, por sorteo, de la sección de la audiencia de Sevilla, ¿no? Del Tribunal Superior, que va a juzgar el caso de los Jerez, bueno, que sea un secretario, que ha sido secretario general de la consejera, un viceconsejero, ¿no? Sí, sí, ha estado en la consejera 6. Está contaminado, digamos, desde el punto de vista jurídico se llama el árbol contaminado. Y emocional, y emocional, jurídico y emocional. Si está contaminado, no puede juzgarlo. ¿Qué es lo más importante? Hombre, todavía puede ser que se abstenga, ¿no? Porque dentro de la sala hay cinco... Es que hoy ya ha dicho que no, que él no se va a abstener. Ha dicho que no se va a abstener. Bueno, pues es fácilmente recurrible desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, no ya español, sino europeo y civilizado. Es decir, si usted ha participado, ha sido parte, usted no puede ser juez y parte. Es una cosa que es fácil. Entonces, vamos, a un juicio, dos años. Vamos a ponerle. Dos años. Bueno, queda así. Una cosa y otra. Dos años. Y ahora, cuando pasen los años, los recurro. No, no, no. No, Nuria, Nuria, Nuria. Y me voy a otros dos años. No, no, Nuria. Hay una cosa que se llama... Y aquí no queda nadie que se acuerde de lo que pasó. Hay una cosa que se llama cuestiones previas. ¡Ay, qué bonito! Y antes de empezar el juicio, como cuestiones previas puedes plantear. No, no, no. Guamá, que estaba en horario infantil, Guamá. Por favor, por favor, dejad que os ilustre un poco. A ver qué estabais pensando. A ver qué estabais pensando. Tenéis una mente enferma todos, eh. Oye, yo quiero decir algo. Yo termino... Termino enseguida. Hay unas cuestiones previas donde plantea las nulidades, las pruebas y una de ellas, supongo yo, si existe... O sea, que no hay que esperar. No, no. A juicio. Entonces, la misma sala declara o no declara si sigue el juicio o no sigue el juicio, ¿no? Por eso. Yo entiendo que debería abstenerse. Y es éticamente, eso lo digo, pero tranquilamente, con mi nombre, mi identidad, es éticamente impresentable que el presidente se presente. Suena muy feo. Hombre, está muy mal. Suena muy feo. Bueno, yo... Quizá se van a sorprender mis compañeros. Pero quiero unirme a las palabras que se han dicho aquí. Pienso que nuestra democracia es joven. Como es joven, tiene todavía, eh... Bueno, pues... Pasos importantes que dar, avances que dar. Y uno de ellos, indudablemente, es este. Es decir, tiene que haber o se tienen que articular mecanismos para que los órganos jurisdiccionales máximos tengan un sistema de elección distinto. Porque, al final, habéis puesto un ejemplo, ¿no? A nivel nacional, otro a nivel autonómico. Habrá otro ejemplo en otras autonomías. Pues, al final, se empaña. ¿Qué genera esto? Genera, eh... Indignación entre los ciudadanos. Mucha indignación. Entonces, yo pienso que esto es algo que hay que corregir dentro de nuestro sistema democrático. Es decir, poner claramente los límites, la distancia, como decía Jesús, y los muros entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Tiene que haber un muro grande. ¿Por qué? Porque ese estamento es el estamento a los que los ciudadanos acuden a pedir justicia. Si eso está empañado, pues, entonces, se tambalea la credibilidad de todo, ¿no? Es mi opinión, yo creo, que eso de que se nombre, que se nombre, que hay otros muchos ejemplos que yo podía poner aquí, de fiscales, jefes que han dado... Vale. Pero no voy a entrar en eso. No voy a entrar porque alguien puede decir, claro, como Marilés del PP, para va a defender lo que ahora hay, no. Yo soy defensora de que se ponga y se levante un muro que sea infranqueable entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Fundamentalmente entre esos dos. ¿Por qué? Pues porque esa es la base o lo que los ciudadanos... O sea, la justicia es algo... Pienso que tiene que ser tan inmaculado... Es lo único que garantiza nuestros derechos. Efectivamente. Que por eso creo que el muro tiene que ser infranqueado. Pluralidad, ¿no? Yo al final digo en esto... Yo no represento a Ciudadanos. Vamos, soy de Ciudadanos, pero vamos, no los represento. Pero hablas por ti, no por nadie más. Hablo por mí, que ya bastante, ¿no? Pero si hay firmado un acuerdo con el PP de que el Consejo General del Poder Judicial, en vez de que los siete... Sí, lo sé. El tercio... Lo sé, lo sé, lo sé. Eso habrá que llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, se llevará a la práctica porque entra dentro del acuerdo. Al ritmo no pares, no pares, de don Mariano Rajoy, pues se llevará a la práctica posiblemente cuando yo ya esté jubilado de la justicia y todo eso, ¿no? Los hijos de nosotros estarán nietos igual. Hay que... Tiene que entrar aire fresco en la justicia. Oye... En Estados Unidos eligen a los fiscales. Una cosa. Hazme un favor. Tú que tienes mano con Juan Marín, te pido que le digas... Yo tengo mano con Juan Marín. Bueno, o cercanía o... Que no me pidas que le... El tupelín. No. No. Que el hombre que se peine como quiera. Pero que cuando el PP Andaluz, que lo va a hacer, presente en el Parlamento la iniciativa para que este hombre, juez, quede un poco inhabilitado del juicio, esto que hemos hablado antes de Chávez y Griñán, hombre, ciudadano, apoye la proposición del Partido Popular. Yo entiendo que Juan Marín no puede tomar la batuta de eso porque ha permitido que Susana Díaz gobierne, pero al menos que apoya al Partido Popular, como ha hecho, como ha hecho, ojo, en las propuestas de sanidad, que al final hubo un pleno de sanidad. ¿Os acordáis que dijimos aquí...? Que sería opuesto. Se ha producido el pleno y Ciudadanos ha apoyado los 186 puntos que ha propuesto el Partido Popular. Inteligente, Juan Marín ahí. ¿Por qué? Porque son 186 puntos concretos. Es inteligente cuando apoya al PP. Centro de... No, yo creo que... No, yo creo que... No, pero por eso mismo que pienso que un hombre inteligente me lo está demostrando en estas últimas semanas. Debería, debería Jesús de apoyar nuestra propuesta para que este juez... Llámalo. No sea así. Venga, hombre, Jesús. Llámalo. Hombre. Es que Juan Marín no tiene la potestad suficiente como para decir voy a apoyar ahora al PP en este punto. Si usted es la central. La central. Y rompo el acuerdo y dejo a... Sí, que dependéis de la central, como muchos... No solamente que se depende de la central, pero es un partido muy centralizado. Es una cosa, ¿no? Sí, sí, es que me llama la atención porque le llaman la central. Sí, sí, es una cosa. Que me recuerda un poco como a la central Lechera Asturiana. Yo tengo... Claro, no, aquí hay una central que era Colema. Exacto. Colema, tengo que consultar a la central. Bueno, el caso que te quiero decir es que tampoco se le puede exigir a un partido que tiene nueve, que no llega al diez por ciento, siempre digo lo mismo. Pero son llaves de gobierno, Jesús. Bueno, son llaves de gobierno. Son llaves de gobierno. Precisamente por eso. Son llaves de gobierno. Pero precisamente por eso. No se puede ser frívolo y decir, oye, me parece razonable la postura de voy a apoyar al PP, se caiga el gobierno andaluz y vaya a tomar viento. Pero no, pero no creo yo. Yo creo que esa frivolidad tampoco... No creo que a Juan Marín le parezca bien que este alto cargo de Chávez y Griñán lo juzgue ahora. Es que eso... No, no, no. Cualquier ciudadano que lo juzgue. Es que cualquier ciudadano que lo juzgue. Eso es lo que ha dicho Juan Marín. Cualquier ciudadano que diga esto, Juan Marín. No, yo creo que en los últimos tiempos además se está hablando mucho de los fiscales, de los jueces, se está mirando mucho con lupa el trabajo que hacen y yo entiendo que tengan sus opiniones, que tengan sus ideas, que sean más afines a un partido que a otro. Pero me parece que el problema está en que haya consignas y que se marquen consignas. Eso es el tema. Quiero decir, yo tengo mi opinión, pero yo trabajo con un equipo de gente que tiene libertad y os invito a que un día veáis lo que es una mesa de redacción nuestra porque vais a ver que es un abanico de ideas y no se dan consignas de ningún tipo. Y yo como directora tengo mis puntos de vista y una vez opinar una cosa, otra otra. Pero yo creo que lo bonito es que cada uno tiene su punto de vista y que todo eso enriquece. Y yo creo que eso hay que hacerlo también. El nombramiento del Tribunal de Justicia de Andalucía, aunque lo hace el Consejo General del Poder Judicial, interviene el Parlamento Andaluz, interviene el Gobierno Andaluz. Pero por ley, el estatuto de autonomía, un estatuto que no se leyó nadie, ni siquiera los expertos, que se votó, que se actuó la mayoría, esto es lo que hay. Y es la ley. Jesús, pero no se puede ser frío lo que hace. Jesús, pero cuidado con eso. Jesús, que por eso he dicho yo. La ley. Claro, por eso he dicho que la ley se cambia, ¿no? Es que cuidado. Es que la ley es muy clara. La ley orgánica, que para cambiarlo tiene que ser con tres quintos de apoyo y luego llevarla a las cortes. Pero cuidado. Entonces, ¿qué hacemos? Y someter las referencias. Pero entonces, como se hizo mal, ya toda la vida más. Yo lo haría, porque no me parece bien el aforamiento. No me parece bien la ley electoral, que sea también la provincia, el órgano. No me parece correcto. Es una barbaridad. No me parece el nombramiento del tribunal. A mí no te gusta nada el estatuto. La mitad no me gusta. Me gusta el primer estatuto, me gusta más. Y mañana es día de Andalucía. Para mí era el 4 de diciembre de 77, para mí el día de Andalucía. Pero vamos, una cosa íntima. La fiesta oficial es el 28, ¿no? Mañana es la fiesta oficial. Pero hay que decirlo, el estatuto de autonomía es una barbaridad. Consagra el consejo consultivo, consagra el consejo audiovisual, el flamenco, prácticamente a la confederación hidrográfica, todo el Guadalquivir, menos más que esos blocos ya se dijo que no. Es un estatuto que no se ha leído nadie y que es nuestra ley. Y eso yo creo que no se puede ser frívolos que había sido. Oye, pues vamos a cambiarla. Pero de verdad, ¿no? De todas formas... Ahí tenemos que estar juntos, ¿eh, Marivín? El Pepe también se tiene que mojar. Yo pienso como tú. Dile que hable con Juan Mamorret. Y se lo cuento. De todas formas... Bueno, podemos montar una merienda, sino una comida. ¿También? ¿Tú podías hablar con Susana? Claro, yo no soy la persona más adecuada para hablar con Susana. Ya está. De todas formas, hay una cosa sobre ese tema. Brevemente, y vamos a dejar ya... Yo puedo hablar con una persona que me cae a mí muy bien, además, que yo soy, además, el presidente de seguro de fans, que yo puedo hablar con Paco Conejo. Claro. Que hable con Susana. ¿Suficiente? Suficiente. Hombre, Paco Conejo es el número 3 del PSOE, ¿no? De Andalucía. El número 3 de Andalucía del PSOE. Es don Francisco Conejo. Por eso, claro, tiene manos. Ahí hay poes. Vaya, si hay poes. De todas formas, aquí estamos hablando de que es legal... Sí, bueno, yo diciendo un poco, Jesús, por una cosa muy sencilla. Bueno, la Constitución dice, cuando habla de los miembros del Consejo General, que serán nombrados por el Parlamento. Vamos a ver. Bueno, una parte, sí. Claro. No dice en ningún sitio que serán elegidos, serán nombrados. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿por qué se interpreta la parte en la que el rey nombra a los ministros y no los elige y, sin embargo, a los jueces sí los puede nombrar y elegir? Yo creo que es una interpretación totalmente malintencionada que han hecho todos los grupos políticos para poder poner jueces a su antojo. No olvidemos que el Supremo son los jueces que los van a juzgar a ellos. Sobre todo el bipartidismo, tú lo has dicho antes. Hoy que jaleo, hoy que jaleo, yo me estoy liando ya mucho. Sí, es complicado, pero el bipartidismo, el que ha hecho que el régimen, hasta la fecha, ¿cómo régimen? ¿Cómo régimen? ¿Cómo régimen? Esa deriva, bueno, o sistema, digamos. Eso, por favor. ¿Qué régimen tiene connotaciones? Que tú te apalancaste. Tiene una deriva, una deriva. Y además democrático, como tienen, y con sus carencias, como tienen todos los regímenes democráticos del mundo. Pero es perfectible. Bueno, vamos a cambiar ya. Por favor. Es perfectible. Pero el bipartidismo ha hecho posible el Tribunal Constitucional. ¿Quién nombra ahora? Se han reunido. El PSOE provisional, porque todavía no está constituido como tal. No, no, no. Estamos provisional. Y el PP. El PSOE provisional. El PSOE provisional. Y el PP han decidido. Bueno, el presidente no puede ser Andrés Ollero, ¿no? Yo lo veto. Entonces se vetan entre ellos al mismo tiempo que luego llegan a acuerdos entre ellos. Yo creo que el bipartidismo ha funcionado, pero ahora hay que quitarlo, ¿no? Pero vosotros estáis igual. ¿Nosotros quiénes somos? ¿Ciudadanos? 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 En unas cosas te juntas con uno, en otras con otras. Hombre, ya no. Ahora sería tripartidismo. Es como todo. Es un partido igual que Podemos. Sería lo mismo, ¿no? Esto de la nueva política y la vieja política desde Aristóteles. La política es la misma. La política es política. Y no vamos a decir ahora que la nueva política. Lo que pasa es que siempre son nuevas generaciones que bienvenidas sean, ¿no? Pero vamos, yo soy muy escéptico. Yo soy muy escéptico. Nueva generación en hora del PP. ¿Todas? No, hombre, no. Hay algunos que no. Hay algunos que no. Me estás liando otra vez. Gente joven. Jesús, me estás liando otra vez. Gente joven. Gente joven. Bueno, vamos a hablar del carnaval. Oye, ¿vosotros sois de carnaval? ¿Soy de disfrazaros? He sido, he sido. ¿Has sido? Sí, he sido. ¿De aprovechar y meter caña y repasarle? Y me lo he pasado. Cantarle las 40 más de uno. Y me lo he pasado. Me lo he pasado divinamente. Eso es cierto. Pero hace tiempo ya que no, hace tiempo, 3 o 4 años. Que te has retirado. Que te has retirado. Que me he retirado. Estás más contenido. Más moderadamente. Estás más contenido. Bueno, yo desde aquí quiero aprovechar, ya que hemos tenido el entierro del Boquerón, para felicitar a la Fundación Ciudadana, Cultura y de manera muy especial a todas las agrupaciones que hacen posible el concurso de canto. Y la verdad me parece que ha sido todo un éxito. Y yo, como cualquier otra espectadora, he disfrutado muchísimo de las retransmisiones que nos han ofrecido los compañeros desde el Teatro Cervantes. Así que desde aquí lo he dicho. La enhorabuena. Lo personalizo en la figura de mi compi, de Rafa. Pero lo hago extensivo a todos los que hacen posible el carnaval. También me gustaría que hiciéramos una reflexión. Esta pasada noche, yo recibí un WhatsApp de la subdelegación de Gobierno, informando de que Salvamento Marítimo estaba trabajando para rescatar. Se hablaba de en torno a 150-160 personas, luego se han confirmado 155, avistadas en tres pateras y que llegaban... Pues, ¿a qué hora llegaban al puerto? No lo sé, pero allí que estaba mi compañero Pablo para mostrarnos imágenes de lo que estaba ocurriendo. Y no sé qué hora era. A ver, Pablo, hijo. Están las cosas del directo. Pues, Pablo, era las 10 de la noche cuando Pablo me mandaba una foto y me mandaba información de lo que estaba pasando allí. ¿Qué hay que hacer con esto? Porque, claro, lo que se ha hecho es lo que corresponde. Oye, hay gente a la deriva, pues, actúa Salvamento Marítimo, los traen. Ahí tenemos a la Cruz Roja, a los voluntarios, guardia civil, la policía del puerto, incluso los abogados que van a actuar en caso de que sea necesario de extranjería. En fin, toda la política, todo ese proceso que se da. Pero la realidad es que yo sigo diciendo que a nadie le puede gustar jugarse el tipo en atravesar en una patera el mar Mediterráneo. ¿Qué hay que hacer para que a esta gente tengan una oportunidad? No aquí. En sus países. Sino en su país. Eso es. Porque a mí no me gustaría tenerme que ir de España. Yo lo que pienso... Y tener que renunciar a mi idioma, a mis costumbres, a mi familia, a todo. De multiplicar por tres o por cuatro, lo digo así, todos los estados miembros de la Unión Europea, no solamente España, no vayamos a culpabilizar solamente a España. Porque somos la puerta de entrada, somos los que estamos más cerca. Si en vez estuviese el límite Portugal, pues sería Portugal, es que nosotros estamos ahí. Yo soy partidaria y defensora, sabéis que está muchos años llevando política social y después de darle muchas vueltas también a este tema, que lo he analizado a fondo, y haber visto con mis ojos los efectos de invertir bien el dinero de cooperación al desarrollo, bien invertido en los países de origen de estas personas. Yo he ido a ver allí los proyectos. Málaga ha invertido allí dinero en proyectos y se ha visto claramente cómo invirtiendo 100 se multiplica por 100.000, porque aquello es un efecto multiplicador. Si se hace bien, ojo, y se gestiona bien. Y con entidades serias, y con entidades serias. Yo pienso que cada país miembro de la Unión Europea debería de multiplicar por dos o por tres su presupuesto en cooperación al desarrollo. Eso sería atajar el problema invirtiendo allí para que estas personas, como tú bien has dicho, no quieran. ¿Qué me encontré yo cuando fui a estos países? Pensemos que, por ejemplo, anoche venían seis menores, el más pequeñito de tres años. Vamos a ver, Nuria. Pero vamos a ver, tú eres madre, ¿no? Tres años. Tú eres madre, ¿no? Si tú estás rodeada de hambruna, con tu hijo en peligro, la salud de tu hijo en peligro, y te ofrecen, que también son mafias las que se mueven aquí, la posibilidad de venir, te ofrecen, te ilusionan, tú coges a tu hijo y te lo traes, o no, Nuria, tú eres madre. Claro. Yo he visto en esos países, he visto dos tipos de proyectos. Proyectos bien gestionados, con los que se han construido escuelas, hospitales, quirófanos, llamado Ciudad de Málaga. Mujerdo, el alcalde y yo tuvimos la suerte de ir, y los portavoces de la oposición, a ver con nuestros ojos cómo se invertía dinero de los malagueños en construir unos quirófanos, llamado, le pusieron el nombre Ciudad de Málaga, en una de las zonas más pobres del planeta. También vi allí proyectos mal gestionados, porque hay otras entidades y otras instituciones, no voy a decir ahora, que invierten desarrollo tecnológico en la zona de la selva de tal. Y ahora te encuentras tú allí, un casetón, una cola de cuatro o cinco kilómetros, cuatro o cinco kilómetros de personas, digo que están esperando estas criaturas, pregunté. Están esperando a poder estar tres minutos delante de un ordenador y ver lo que es internet. Y ahora se sientan y lo que le enseñan son imágenes fantásticas de Europa. Está en tres minutos, se acabó tu tiempo, te vas. Eso lo vi yo, Nuria. Claro, está... ¿Cómo le muestran eso? ¿Dónde exactamente? Si te acuerdas. Bueno, en concreto nosotros no estuvimos en África, estuvimos en Bolivia. Pero vamos, te estoy hablando de proyectos que se llevan a cabo también en estos países, ¿vale? Cuando tú muestras eso de Europa, o del mundo, entre comillas, el otro mundo, pues ellos hacen lo imposible por venir. Oye, esto es el paraíso, ¿no? Pero también vi y participamos en proyectos serios que, repito, bueno, a través de este hospital, por ejemplo, que se creó en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, que van médicos del hospital clínico todos los veranos en sus vacaciones, voluntariamente allí a operar, ¿eh? A estos quirófanos, pues están salvando vidas continuamente. Eso sí, empiezan a operar, eso es digno de ver, a las seis de la mañana y acaban a las doce de la noche, turno, y gente en cola para quitarte una hernia, para quitarte un no sé qué, para dar. Quiero decir, pero vi, he vivido y he visto cómo invirtiendo bien el dinero en los países, en los países, bueno, en vías de desarrollo. Es que hay algunos que no están ni en vías de desarrollo, por desgracia. Están más atrás todavía. Pero invirtiendo bien y ayudándoles a aprovechar sus recursos, porque estos países son ricos en recursos naturales, no tienen estas criaturas que venir y jugársela bien. Y ahora, abro paréntesis, ya me callo, las mafias. Eso es terrible. Quiero que sepáis que en el polígono, aquí no estoy hablando ahora de Bolivia, Málaga, en los polígonos, hay muchísimas mujeres ejerciendo la prostitución de calle, que han venido así, y ahora, para pagar su viaje, tienen que estar prostituyéndose. Pero estamos hablando nosotros aquí ahora y están ellas allí. Esto también lo he vivido, por desgracia, en mi Ministerio Social, he hablado con ellas, me lo han contado ellas, no me lo ha contado nadie más. Yo estoy aquí porque tengo que pagar a fulanito que me trajo en Zodiac, que me lo han contado así. Así hay, ahora mismo aquí en nuestra ciudad, cientos de mujeres ejerciendo la prostitución. Quiero decir con esto que, por favor, mucho más seguimiento y acabar con estas mafias, porque ponen en peligro vidas. Porque tampoco es que los traigan en condiciones. No, no. Exacto. La de gente que se queda por el camino, o que se queda ya marcada para toda la vida, como el caso que nos contaba de las chicas en el polígono. Exacto. Yo quiero decir una cosa. O sea, Europa, por ende España, que es la frontera natural que tenemos con el continente africano, Europa tiene que tomarse muy en serio lo de África. Muy en serio, muy en serio, muy en serio. África tiene dos problemas. Primero, que es inmensamente rica. Y segundo, la conferencia de París del año 1956 en el Palacio de Matiñón. Que cogieron un cartabón, los políticos europeos cogieron un cartabón y una regla, y dijeron, de aquí a aquí tal país, de aquí a aquí tal país. Sin tener etnias, eso es. Después de que Europa, España mucho menos, hay que decir la verdad casi siempre, Europa ha estado esquilmando a África durante 200 años. Esquilmándola. No nos olvidemos que el Congo belga, la capital era Leopoldo I de Bélgica, el Congo belga tenía una escritura a su nombre de que él era el dueño absoluto del Congo belga. A su propiedad. Sí, personal. Exactamente. El Congo belga, eso es. Y además, África tiene petróleo, y luego una cosa que se ha descubierto hace años, que se llama el coltán. El coltán. El coltán, que es la repera, eso es la repera. Y entonces, Europa se dedica única y exclusivamente a venderles armas y a España munición. España munición. Francia la primera que manda armas a Francia. Por eso quiero decir que hay que invertir, y comparto de una forma absoluta lo que dice nuestra compañera y amiga Mariví, que Europa tiene que invertir, pero invertir de una forma seria para sacar a ese continente de ese ostracismo y de esa ruina y de esa pobreza, porque las mujeres en África, además de mujeres, son negras y, o sea, que son invisibles. Andan 40 kilómetros o 20 kilómetros o 30 kilómetros, con un cántaro en la cabeza, por agua, pero agua, que tampoco están las mejores condiciones higiénicas. Eso es, las criaturas en un pum, 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 para poder dar de ver a sus hijos. Es terrible el continente africano. Terrible. Y Europa tiene que tomarlo muy, 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 muy en serio e invertir, e invertir, pero no al dictador de turno. No, 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 mire usted, esto se va a hacer de otra manera. Y, además, yo pienso que se puede hacer. Y, como dice Mariví, a esas criaturas le pones un vídeo de lo que es Europa y se vienen para acá, coño, nadando como un pato. Claro, la situación. A ver. El tema de las mafias, efectivamente, esto hay que acabar con ello. O sea, el tema de esta inmigración ilegal, de esta forma, eso hay que acabar con ello de raíz y ya. ¿Qué es lo que pasa? Hay varias partes interesadas. Por un lado, evidentemente, las mafias que no solo hacen eso y un tema. Mariví, tú decías que es que después tienen que devolver el préstamo ejerciendo la posición. No es que tengan que devolverlo, es que las obligan a hacerlo. O sea, diciendo, no, no, es que esta es la única forma de pagar. Si no lo hacen al Gaby Lucas. Efectivamente. Efectivamente. Se me ha olvidado un último... Interrumpo 30 segundos. A la mayoría de ellas también las convierten en portadoras de menudeo de droga y en dependientes de la droga. Sí, está claro. Eso ya para rematar. Eso ya para rematar. Para garantizarse que hay una dependencia para siempre. Exacto. Núria, absoluta. Eso es. Pero no solo eso. Hay también tráfico de niños. No solo para temas sexuales, sino para trabajantes de órganos. Exactamente. Pero es que no se queda ahí la cosa. Vamos a ver. Por ahí... Yo lo vi el otro día circulando por internet. Hay un estudio bastante bueno de un economista que hablaba de que la inmigración estaba propiciada por los países ricos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Para, de alguna forma, hacer que esa clase trabajadora que había en España, bueno, en España, en toda Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, que estaba adquiriendo una serie de derechos, que estaba adquiriendo un nivel de vida digno, podían ganar mucho más dinero si enfrentaban a esas personas trabajadoras con una mano de obra muy barata y que no pedían derechos ninguno. Eso es una teoría que yo creo que está absolutamente demostrada. Las grandes corporaciones tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con todo esto que está pasando simplemente porque al final de año se repartan sus bonos correspondientes los ejecutivos sin escrúpulos de turno. El problema de eso es que además está propiciado y permitido por los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque seguramente pasan por caja con su 3% correspondiente. ¿Solo? Bueno, 3% digo por decir. Yo lo veo demasiado dramático lo que estáis planteando. Bueno, es la realidad. ¿Tú crees que es más la teoría de la conspiración, lo que está planteando Paco? No, no. Existen rasgos de ese tipo. Ahora, la única manera que el PIB de África, además estamos hablando de África en general, y no es África en general. Es como si hablan de Europa y nos meten a todos en el mismo saco. Nigeria, Angola, que está subiendo mucho, Mozambique, Sudáfrica. África es muy grande, El PIB está subiendo mucho. China está invirtiendo mucho en materia prima. y yo creo que el desarrollo del comercio internacional está haciendo que África vaya subiendo. Tú decías antes que no te gustaría irte de tu casa, de donde vives y tal. Bueno, hay muchos chicos jóvenes, entre ellos sobrinos míos, que están en Alemania, que están en Abu Dhabi, trabajando... De otra manera, de otra manera. De otra manera. Sobrino, ¿cómo se ha marchado a Abu Dhabi? Hombre, por favor. Contratado. ¿Cómo se ha ido? ¿En un pájaro? ¿En el pájaro de acero? Vamos a ver. Lo que quiero decir es que... En una zodia. Nunca baja... En una zodia, Abu Dhabi. Pero no vamos a decir... Esto se va a terminar ni con la cooperación, dándole dinerito, o invirtiendo. Serían grandes inversiones. Pero no... Esto no lo vamos a parar. Es imparable. Y además, es lógico. Que hay... Que puede interesar algunas multinacionales que entren... Hasta cierto punto. Porque lo que hacen las multinacionales es deslocalizar la fábrica. Lo que le interesaría, no sé si las Renault, hacer en Nigeria una fábrica para hacer coches Renault. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Extender... Que lo diga yo, tiene gracia. No, me hace mi gracia. Extender las relaciones de producción capitalista. Todo el mundo. Esa es la única manera que tiene África de subir. Es lo que yo creo. Tengo que hacer una pausa para publicidad. Tengo un rato a mi compañero Alex ahí, que ya me está poniendo mala cara. Así que, una pausa para publicidad y regresamos en la recta final de la tertulia. La libertad no solo es un sueño. La belleza no solo es un estado de ánimo. La felicidad de los demás es mi felicidad. Y la empatía nos une. Así, somos más grandes. 28 de febrero. Día de Andalucía. Junta de Andalucía. Cree en Andalucía. Cree en una Andalucía que no se conforma. En una Andalucía. En una Andalucía de éxito, talento y empleo. Una Andalucía que mira al frente sin complejos. Con una sanidad y una educación de calidad y sin impuesto de sucesiones. Una Andalucía de futuro y progreso. Una Andalucía de todos. 28 de febrero. Hay razones para creer. Juanma Moreno. Partido Popular Andaluz. Cree en Andalucía. Cree en Andalucía. Cree en una Andalucía que no se conforma. En una Andalucía de éxito, talento y empleo. Una Andalucía que mira al frente sin complejos. Con una sanidad y una educación de calidad y sin impuesto de sucesiones. Una Andalucía de futuro y progreso. Una Andalucía de todos. 28 de febrero. Hay razones para creer. Juanma Moreno. Partido Popular Andaluz. Los castellos CHAHA Andalucía actúan Ay que me quedan 10 minutos. Me falta tiempo para todo lo que yo quiero que tratemos aquí. Bueno es que... La semana pasada hablamos algo de la sentencia. Nos... Llegué a la conclusión de que si alguna vez... Tengo problemas con la ley. Lo que tengo que hacer es llamar a Jesús. Y que Él me defiende y me salva de todo. No vas a casarte con algún borbón. Y va a estar más complicado. Esto que propones tú va a estar más complicado. Pero, en fin, brevemente, en libertad 10 de los 17 acusados, en el caso Nos, se habla de una sentencia generosa, porque, por ejemplo, se obvia el delito de organización criminal, que llevaría a penas mucho más serias en el tiempo. Recordemos que Urdangarín tiene 6 años y 3 meses, su socio Torre 8 años y 6 meses, Jaume Mata 3 años y 8 meses. Acusados de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y fraude a la hacienda pública. Esto principalmente. En el caso de las tarjetas Black, se han condenado a 65 directivos. Las condenas van el que menos 3 meses, el que más 6 años, que sería el caso de Blesa. Rato 4 años y 6 meses. Ellos están acusados de delito de apropiación indebida por el uso de esas tarjetas desde el 2003 al 2012. Recordemos que estamos hablando de que entre los 65, que los hay del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de UGT, de Comisiones, de la Patrona... ¿Me falta alguien? ¿Tú sabes que es que me ha sorprendido a mí? De todos lados. Entre todos, gastaron 12 millones y medio. Y recordemos que poco después, la caja quebró y que hubo que rescatarla por 22 y medio. O sea, prácticamente la mitad de lo que tuvimos que poner los españolitos de a pie, fue lo que se habían gastado en las tarjetas Black. Con lo cual uno al final dice, ¿cómo maraño? ¿Para arriba que duele más o cómo lo hago? Brevemente, porque yo sé que esto daría como para toda una tertulia, pero brevemente, Jesús, por aquello de que estamos ante un abogado. Para el ciudadano, las sensaciones, ¿a qué hay dos varas de medir? Sí, yo he leído artículos de amigos, articulistas importantes, con la idea esa de que hay dos varas de medir y tal. Yo creo que, hablábamos antes de un déficit democrático, pero que esté la hija del rey, procesada, en el banquillo, se ha chupado todo el juicio, y el yerno haya sido condenado a seis años. Pero usted se ha robado, tendrá usted que sentarse. Pero yo no creo que haya dos varas de medir, este señor va a cumplir la pena y tendrá que cumplir la pena. Pero, espera. Sí, sí, sí. Pero tú no eres tú muy... No, no, yo lo que quiero es que todos cumplan la pena. Esto es que clama el cielo, de verdad. Que todos cumplan la pena. Es que incluso amigos míos, es que ver, que hay dos varas de medir, porque se ha ido de rosita. No, este señor no se ha ido de rosita. El criterio de la fiscalía es, mientras recurre, que tiene derecho a recurrir, como todo el mundo civilizado, a dos instancias, el criterio de la fiscalía siempre ha sido pedir la prisión provisional, que la ha pedido, pero los jueces, si no tienen ese peligro de fuga, no tienen por qué seguir. Usted es en la cárcel. Creo que ha alegado que como marido de la infanta, va permanentemente... Con un guardaespaldas. Con responsables de la seguridad o de la policía o de la Guardia Civil, con lo cual en ningún momento podría darse a la fuga. Es que no va a ir muy lejos, pero no, ¿a dónde va a ir? Igual que Rato y Blesa, ¿a dónde va a ir? Yo también estoy pensando, porque a Blesa lo conozco yo, a Blesa ya... No, a Suiza ya no está tan por la labor. Y a Vigilo Zapatero, que los conozco personalmente y tal, pero ¿a dónde van a ir? ¿Dónde van a ir a esta gente? Hasta en Brasil lo cogen. Para ti no hay dos varas de medir. Yo creo que no. Es mala sensación. Es mala sensación, lo digo honradamente. Creo que tenemos un déficit democrático de la justicia, que hasta ahora no se haya visto esto, que ha sido un dispendio tremendo y que había que evitar la corrupción, porque la corrupción es un peligro para todos. No es que se lleven el dinero, es que me va a costar a mí más dinero. Es que empezó en el 2003. Por eso digo, con la amistad del Papa, Valencia, que se han vuelto rostros. Fíjate lo que yo voy a decir. Muy brevemente, porque ya estamos en tiempo de descuento. ¿Sí o no? Yo no me caracterizo... ¿Es justa o no es justa? Yo no me caracterizo por ser monárquico. Yo soy un republicano convencido. Pero yo he escuchado a prestigiosos juristas de todas las ideologías y dicen que la sentencia de la hija del jefe del Estado jubilado y hermana del jefe del Estado actual se ajusta de una forma absoluta a derecho. Tres magistradas, tres señoras. Yo creo que esto ha sido un apaño cocinado desde el minuto uno. Por un lado, es muy sencilla. No, me explico. Sí, hombre, sí. Paco. Muy breve, que estamos ya a España. En primer lugar... Pero vamos a ver. En primer lugar... Si hubiera sido a España, no va a juicio. En primer lugar, es que con la cantidad de delitos que han cometido, es que ya sería una revolución. Vamos a ver. Es que, en primer lugar, resulta que para evitar que le acusen de delito fiscal, quitan los técnicos de Hacienda tres facturas. Porque sí, porque todavía nadie sabe por qué le han quitado justo lo que pasaba, el límite para que fuera delito fiscal. Que entonces tenía que ir a la cárcel sí o sí. No la libra nadie. En segundo lugar... Con Hacienda hay que tener mucho cuidado, porque Hacienda... Jesús, no, no, vamos a ver. No, no, no. Vamos a ver. No, Jesús, los hechos son los que son. Entonces, lo que no puede ser es ese absurdo, por llamarlo de alguna forma, absurdo interés de la gente por defender a una institución, que es la monarquía, que se confunde con la persona. Vamos a ver. Si una persona es un chorizo, un ladrón, un delincuente, sea rey, sea familia de rey o no, lo es. No tiene nada que ver. O sea, flaco a favor le hacen a la corona... Sí, pero ¿sabes por qué es lo que pasa? Claro que hay dos varas de medir, por una razón muy sencilla. ¿Es potestad del juez estimar o no la petición de la fiscalía? Sí, es legal. ¿Es potestad del juez admitir o no la prisión preventiva? Sí lo es. El problema de las dos varas de medir es que otras 7.000 casos idénticos han ido a la cárcel. Y este no. No, yo te digo que... No, a ver, los datos son los que son. En mi experiencia, los jueces no meten en la cárcel... Normalmente no se mete. Estoy hablando de más de 7.000 casos idénticos que están ahora mismo en prisión. Y han recurrido. Preventiva, en prisión, y han recurrido. O sea, que vamos a ver... Con todo el respeto lo pongo en duda. Más de 7.000. Entonces, vamos a ver. Que no hay dos varas de medir. Eso no se lo cree nadie. Uno tiene que ir a la cárcel cuando hay sentencias firmes. ¿Qué me dejéis? Pero lo que yo digo es que se haga para todo el mundo igual. Claro. Pues ya está. Pablesa, no. Pablesa. Si me queréis callarse. Bueno, que no tengo tiempo de más. Ya tenemos que despedir. Se nos queda en el tintero que me hubiera gustado que nos hablara de esa huelga del personal de a bordo de AVE y de larga distancia. Tampoco hemos tenido tiempo de hablar de esa petición en la que insiste el Partido Socialista de los cheques bebés para los pequeños municipios. ¿Y los grandes no tienen bebés? Es que es lo que yo no entiendo. ¿Y los grandes no tienen bebés? Yo espero que antes se puedan solucionar los problemas, pero si no, la semana que viene hablaremos de ello. Igual que de algo que vengo escuchando desde hace algún tiempo. La necesidad de un pacto de Estado para acabar de una vez por todas con la violencia de género. Yo creo que aquí estaríamos de acuerdo todos. Hay más víctimas. Y la semana que viene me gustaría que también nos hablarais de esa plataforma de apoyo a Pedro Sánchez, que en Málaga han arrasado. Yo no sé si tenéis la sensación de que aquí hay un problema. Veo cambios. Aquí hay un problema. Yo creo que sí. Veo cambios en la cúpula del PSOE de Málaga. Veo cambios. En fin, no tenemos tiempo de más. Yo la presido, yo la presido. No tenemos tiempo de más. Juanma, muchas gracias. Buenas semanas. Buenas semanas, Maribis. Igualmente. Buenas semanas, Paco. Igualmente. Buenas semanas, Jesús. Muchísimas gracias a los compañeros y a todos los que nos han seguido. Como siempre les digo, gracias por estar ahí. La semana que viene más, espero que mejor también. Y como siempre les digo también, que sigan en compañía de PTV Málaga. Que seguro que van a disfrutar con los compañeros, los programas que han preparado. Siempre con Málaga, como no, de protagonistas absolutos. Buenas semanas y nos vemos en siete días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!